Bien amigos, regresamos aquí a Uno por Una Opinión y Libertad, gracias por continuar acompañándonos y continuamos con este tema de la labor de México y su tremenda responsabilidad para mediar en la unión del continente americano esta fractura que existe entre América del Norte, Centroamérica, América del Sur, ya no puede continuar más y mucho menos en las condiciones económicas en las que se encuentra el mundo. Fíjense, después de esta situación donde el presidente Trump amenazó a los países centroamericanos con quitarles el apoyo económico, con imponerles medidas que les afecten de forma comercial, económica y de incluso invadir la frontera sur de México contra Centroamérica para detener a los que él subraya y señala como criminales. Bueno, Andrés Manuel López Obrador dio una respuesta totalmente distinta, muy alejada de esa postura de Donald Trump. Lo que sí hay que decir es que la presidencia de Enrique Peña Nieto está muy de acuerdo con lo que dice el señor Donald Trump, pero ya lo dijimos en el bloque anterior. Esta presidencia de Enrique Peña Nieto ha sido entreguista, ha sido sumisa y no ha hecho valer respeto ni para los mexicanos, ni para los centroamericanos, ni para ningún hermano latinoamericano. Entonces Andrés Manuel López Obrador ante esta situación dijo contundentemente, habrá visas de trabajo para migrantes centroamericanos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del primero de diciembre, cuando él se pueda ya poner en funciones concretas como nuevo presidente de la república, cuando inicie su gobierno, él va a implementar un programa para proporcionar estas visas de trabajo a migrantes centroamericanos, lo que les dará empleo y opciones de empleo al sur de nuestro país, en México. Y hay muchos proyectos importantes donde ellos pueden colaborar, entre ellos la construcción del Tren Maya, entre ellos la siembra de árboles frutales, de árboles de madera. Hay una gran industria, hay grandes potenciales que hay que construir ahí al sur de nuestro país que ha estado tan desprotegido por solamente apostarle y abonarle al desarrollo del norte. Y por eso tenemos una desigualdad tremenda que ya iremos subrayando e indicando a lo largo de este programa. Porque tenemos que tener algo muy claro también, que no podemos nosotros exigirle a los Estados Unidos de Norteamérica que trate bien a nuestros inmigrantes mexicanos Si México no resguarda los derechos humanos fundamentales de nuestros hermanos centroamericanos, ya lo hemos dicho en otros programas aquí en este espacio, cómo México ha violado las garantías individuales de los derechos de nuestros hermanos latinoamericanos que buscan cruzar nuestro territorio desde la frontera sur para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, aquí se trata peor. Incluso hay documentos, hay trabajos cinematográficos donde documentan muy bien cómo lo difícil no es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, lo difícil es ingresar a México y es cruzar México, porque aquí está la masacre y está una tierra sin ley que nos ha puesto en una situación verdaderamente barbárica. Entonces, con esto, el gobierno de México, encabezado actualmente por Enrique Peña Nieto, advirtió a los integrantes de la caravana de migrantes hondureños que si llegan a ingresar en nuestro territorio de manera irregular podrán ser detenidos y deportados al tiempo que más de 200 elementos de la Policía Federal pues ya llegaron a Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, pero esto se contrapone con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador porque él prometió que su gobierno dará visas de trabajo y tiene una postura de colaboración y de mayor humanidad, de combatir las causas y de ayudar a que esta situación ya no esté latente en México, en pleno siglo XXI. Esas son las condiciones que están hoy en la mesa de discusión y bueno, hay hoy por hoy 10 estados con una pobreza profunda en la República Mexicana y la Organización de las Naciones Unidas ha urgido a México sobre la relevancia para erradicar la pobreza pero la Organización de las Naciones Unidas pone sobre la mesa y da un contundente mensaje se tiene que erradicar la pobreza pero en todas sus formas, en todo su cuerpo, en todas sus dimensiones la pobreza no solamente es tener algo que comer, hay que erradicar el hambre sí, hay que erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones, es lo que urge la Organización de las Naciones Unidas porque sí, se puede medir el ingreso, se pueden medir situaciones socioeconómicas pero hemos visto como personas del ámbito burgués, con abundantes condiciones económicas se comportan como verdaderos salvajes y atentan contra sus hermanos gestan guerras, gestan condiciones de hambruna inducen a una gran cantidad porcentual de la humanidad, de la población a que asuman malos hábitos y a costa de la putrefacción y de la destrucción, por la falta de desarrollo y conciencia de un individuo ellos se hacen ricos, ellos se hacen millonarios entonces es muy importante tener ética profesional tener una reflexión ética sobre que si lo que estamos haciendo beneficia a los demás no que, bueno, los cigarros son un gran negocio y entonces pongo una industria de tabaco y entonces no me importa, hay demanda, hay consumo, me hago rico, compro un yate y entonces ¿cuántos pulmones te costó ese yate? ¿cuántos pulmones te costó ese avión? entonces, si tuviéramos esa reflexión en otras condiciones de humanidad estaríamos pero no, a costa de la diabetes de una gran cantidad de la población se sigue construyendo y consolidando una industria que no nutre a la ciudadanía sino que la destruye y a ellos no les importa porque viven bajo una visión de falta de consideración del semejante porque lo único que les interesa es acumular y acumular capital a costa de la destrucción de varios, de cientos, de miles, de millones de seres humanos no apuestan por la educación no apuestan por erradicar la pobreza en todas sus formas no, a ellos no les interesa ni les importa hay intereses multimillonarios detrás de este aparato monstruoso que destruye miles, cientos, millones de familias no podemos permitir eso por eso es importante informarnos y eso darnos consideraciones para saber qué hacer y reflexionar sobre todo de lo que hacemos todos los días para contribuir a nuestro desarrollo primero individual, por supuesto pero también a la construcción sólida de una mejor humanidad esta medición que hace el Inegi sobre las condiciones de pobreza ocurre a cada dos años vamos a ver después de que entre Andrés Manuel López Obrador si estas cifras donde se presentan 10 estados con una profunda desigualdad con una profunda pobreza llegan a presentar otros datos y entonces ahí podemos medir cuál ha sido el progreso cuál ha sido el desarrollo porque la desigualdad y la pobreza ya lo ha subrayado la Organización de las Naciones Unidas constituyen verdaderas este causas de la falta de la cohesión nacional y eso nos implica tener una reflexión profunda de que el modelo de desarrollo no ha venido funcionando este modelo de desarrollo implementado por la cúpula del ITAM en pugna de supuestamente implementar el neoliberalismo en México fue un total fracaso estuvimos creciendo apenas al 2% anual y es verdaderamente un estancamiento no hay desarrollo no hemos crecido prácticamente en nada en los últimos 30 años y los panistas y los priistas osan en todavía decir tonterías cuando ellos fueron culpables por adoptar y respaldar este maldito modelo de desarrollo fracasado fallido ellos son culpables hoy no tienen legitimidad en su palabra y es muy difícil que abonen a un verdadero cambio ¿por qué? porque el salario mínimo no se ha recuperado en 25 o 30 años ¿por qué? porque requerimos crecer al menos al 6% anual si verdaderamente quisiéramos un desarrollo pero estuvimos estancados 30 años señores y ante eso ante eso panistas priistas no pueden decir absolutamente nada de verdad no pueden decir nada si no hay acceso libre si no hay un acceso contundente a la canasta básica si tenemos hambre o sea si no tenemos este derecho a tener vida digna entonces sus políticas señores sus políticas donde su responsabilidad es velar por la causa pública han fallado y hasta la fecha fracasaron y por eso el castigo en las urnas a todo este gremio político que respaldó un modelo que no nos llevó al desarrollo vamos a pausa y regresamos opinión y libertad gracias ya gracias les